Música Nahuel Ceruti tiene 26 años, es graduado de Abogacía de la Universidad Nacional de Río Cuarto y fue el estudiante con mejor promedio en su año de egreso, en el 2021. Como continuidad de su formación participó en el 18º Congreso de Derecho Procesal Garantista que se realizó en Azul, Buenos Aires, una competencia para jóvenes abogados que lo consagró con el primer premio. Vamos a hablar un ratito con él, lo estamos esperando, ya está por llegar. Música Hola. Hola Nahuel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por el espacio. Contanos, ¿por qué decidiste participar en este Congreso? ¿Cómo te fue? Bueno, yo este Congreso en realidad me anoticié porque yo estoy en una especialización en la Universidad de Córdoba, Nacional de Córdoba. Entonces, se nos intruyó que existió un Congreso en la ciudad de Azul, de Buenos Aires. Se nos invitó a participar y se nos comentó de lo que era este concurso para jóvenes abogados. Así que preparé el tema, me animé, me saqué por ahí los miedos y allá fui. Fue una experiencia hermosa. ¿Y de qué se trataba la prueba? En realidad, el Congreso es de Derecho Procesal. En este tema, en este caso puntual, se hablaba de todo lo que era prueba judicial. Y la ponencia que teníamos que presentar era relativa a alguno de estos tópicos, de lo que es la prueba en el proceso. Particularmente, yo hablé de la facultad que tiene el juez de probar en un juicio. Si él tiene la facultad realmente o si en realidad es algo que debería quedar en cada uno de los que litigan, de los que están en el juicio. ¿Y cómo fue un poco la experiencia? ¿Cómo viste tu nivel en comparación al Congreso? ¿Cómo lo viviste un poco? Bueno, yo estaba muy nervioso y tenía mucha expectativa, porque no sabía con qué me iba a encontrar. Al final, fuimos seis jóvenes abogados a los que pusimos. Algunos de Buenos Aires, Córdoba, yo era de Córdoba. Hay un chico de Paraguay, chicos de Mendoza. Y lo ensayé un montón de veces, lo ensayé solo, mientras me bañaba, por mi familia, mi novia, que eran con la cabeza así. Pero bien, sentí que había un muy buen nivel de todos. El jurado, incluso, resaltó lo que era lo difícil para decidir quién iba a ganar. Y bueno, por suerte se dieron las cosas para que gane yo. Y para jóvenes abogados, voy directamente al primer premio, que es para Nahuel Ceruti, de Córdoba. Claro, son prácticas que después se llevan a la vida real, ¿no? Es lo que va a suceder en tu trabajo. ¿Y qué premio obtuviste? Bueno, además del reconocimiento del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, que es un instituto que actúa justamente en Argentina, Chile, Paraguay, Brasil, también el primer premio era una beca para estudiar la maestría en Derecho Procesal en la Universidad Nacional de Rosario. Así que, bueno, me hice con el premio. Además de, más allá del premio, la gente con la que uno se conoce, el de escuchar a profesionales que están mucho más capacitados que uno, fue la verdad que una experiencia hermosa. ¿Sentís que esto va a ser un incentivo para continuar capacitándote y mejorando y creciendo en tu profesión? Sí, sí, totalmente. Yo lo vi a este concurso como una posibilidad de ganar esta beca, que no siempre uno puede acceder por sus propios medios, y la vi como eso, como una posibilidad que pude aprovechar. Y además, un entusiasmo por el ver cómo la gente sabe tanto más que uno y cómo son apasionados por estudiar como uno lo es. Sí, sí, diferentes edades, muy humildes, personas de 60, 70, 80 años que leen y te hablan con una pasión por el Derecho y vos decís que te hacen dar cuenta de lo lindo que es. Para conocerte un poquito más, ¿por qué estudiaste abogacía? ¿Por qué decidiste emprender este camino por el Derecho? Bueno, yo empecé ya hace 8 años, terminé secundario. Antes de terminarlo yo tenía, creo que esta idea muy utópica de querer mejorar el mundo, que hoy uno la sigue teniendo, pero un poco más sentado a lo que es la realidad. Creo que entiendo que el rol del abogado, aunque muchas veces sea mal visto, está justamente para amparar el Derecho de la gente que necesita un amparo ante afectaciones, ya sea derechos patrimoniales o laborales o incluso penales. Entonces creo que me llevó eso a estudiar, es lo que me hizo mantener en la carrera y es lo que me lleva hoy a seguir estudiando después de graduado. Según lo que aprendiste en tu carrera, todo lo que fuiste viendo cuando te estabas formando y ahora que te enfrentás al mundo laboral, ¿cómo ves que se maneja el sistema judicial? ¿Sentís que es una realidad similar a lo que te imaginabas, a lo que estudiaste o ha cambiado? No, no, yo creo que acá cambió un montón. Uno cuando estudia cree todo tan lejano y después se da cuenta que los jueces, que los fiscales, que los abogados son personas, igual que uno, que tienen los mismos aciertos, los mismos errores y que realmente detrás de todo estudio hay una persona que está viéndose afectada por algo, ya sea porque o perdió plata o porque perdió alguna garantía constitucional o perdió su trabajo. Entonces quizás en la práctica uno se enfrenta a una realidad en donde tiene que ver cómo manejar eso de la mejor manera. Creo que hay una distancia entre un estudio y lo que después se encuentra ejerciendo, pero sin lugar a dudas, sin la universidad, sin este conocimiento, esta formación que va más allá del mero contenido de lo que se estudia en una materia, te abre la cabeza lo que es la universidad, el estudio de todo esto, para ver con una perspectiva por ahí diferente y entender el por qué se hacen muchas cosas que se hacen. Algo recién me decías, ¿no? De que por ahí los abogados, los profesionales del derecho tal vez tienen mala fama o no están tan bien vistos en la sociedad para revalorizar un poco esta profesión. ¿Cómo crees que la justicia, los profesionales pueden contribuir a la sociedad? Bueno, en realidad yo creo que hay mucho miedo a lo que es un abogado. Cuando se nombra, anda a hablar con mis abogados, es como que a la gente ya le da miedo o decir la palabra carta o documento parece que se te viene el mundo abajo. Y yo creo que quizás es un poco el entender que esto no es así. De que en realidad un abogado lo que busca es velar por un derecho que se considera conculcado y que va a discutir eventualmente contra otro abogado para defender el derecho de esta persona que se está viendo, está queriendo verse privada de un bien de la vida jurídica. Y yo creo que la justicia tiene un rol que es el lograr que hay muchas modificaciones. Últimamente se está implementando mucho lo que es la oralidad hoy por hoy en la justicia de Córdoba que logre lo que es una inmediación entre las partes y los jueces y los abogados. Entonces la gente cuando ya lo ve al juez o la jueza y pueden conversar con él, el juez les explica qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar, yo creo que la gente empieza a sentir un poco más de confianza hacia este sistema de justicia que es lo que todos buscamos, una sociedad más justa. Y volviendo un poco más al plano personal, después de este premio, después de esta alegría, ¿cuáles son tus desafíos a futuro? ¿Cuáles son tus próximas metas? Bueno, yo desde que, no sé si desde que me recibí o antes, yo siempre sigo aspirando a lo que es la magistratura. A mí me gustaría ser juez, obviamente me hacen falta años de no solamente de ejercicio, sino también de requisitos para hacerlo, pero es a lo que yo aspiro en el mediano o largo plazo. Y en el más corto, mi intención es seguir estudiando a la par que puedo seguir plasmando todo eso en el trabajo. A mí es algo que me encanta estudiar y es por ahí una ventaja que tengo que por ahí no es que un posgrado lo veo como un peso, como necesito hacerlo para poder trabajar mejor, sino que yo lo hago porque me gusta y de paso lo veo plasmado después en la práctica. ¿Y sos el orgullo de tu familia? ¿Cómo lo toman ellos? Sí, sí. Bueno, mi familia vive todo en San Francisco. Está lejos, menos mi mamá. Nosotros vivimos con mi mamá acá y sí, sí, mi mamá se le cae el babero. Me llamaba llorando cuando yo estaba allá en Buenos Aires. Es el sueño, el hijo abogado. Sí, sí, no. Ella, si ya con todas las amigas en la escuela le lo presume que no, porque mi hijo me dijo. No, no, y te dibuja y bueno, uno cuando la ve así también y sabe lo que luchó ella por también poder estudiar para ser maestra, ve los esfuerzos que hay atrás y por eso yo creo que también uno se esfuerza tanto en el grado, se esfuerza en el posgrado, se esfuerza en el trabajo es para devolver quizás un poco de todo lo que uno le dio, ¿no? Y también tengo la oportunidad de tener profesores que desde acá del grado que me dieron una mano en todo. Por ejemplo, me gustaría dejar de mencionar a Gustavo García que gracias a él también surgió un poco todo esto. Que la verdad que son profesionales que uno mira y dice, bueno, yo me quiero acercar a hacer esto. Quizás no termino de ser tan buen profesional, tan buena persona como él, pero uno es algo que quiere llegar a ser. Son modelos que uno tiene por ahí. Pienso que cada vez que un profesional, un graduado se presenta en un congreso, en un evento, un poco estás llevando a la universidad que te formó a ese lugar. La Universidad de Río Cuarto, ¿qué significa para vos? Bueno, para mí la universidad fue una oportunidad, primero que nada. fue un lugar de encuentro y de conocerme con gente que es maravillosa y que hoy por hoy sigo compartiendo. Mi novia la conocí estudiando la carrera, uno de mis mejores amigos también, mi grupo de amigos de la universidad. Y todo eso te da un sostén tanto emocional como social que yo lo veo muy agravado en la gente que no es de acá de Río Cuarto. Yo sí soy, pero mi novia no. Mis amigos tampoco son muchos pueblos y acá encuentran un espacio en donde estamos todos en lo mismo y todos vamos hacia lo mismo, entonces buscamos esta colaboración. Y como te dije recién, muchos docentes que, la realidad que uno lo escucha, dicen que maravilloso lo que dicen o que bien que enseñan. Yo de eso, de acá de la universidad, me llevo mucho. Bueno, Nahuel, sos muy joven, este camino recién empieza, así que te deseamos muchos éxitos en todos tus sueños profesionales. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por el tiempo y por el lugar. Nahuel Ceruti nos representó ante el país. A pocos años de ser egresado de la universidad de Río Cuarto, ya consiguió grandes logros y su carrera es muy prometedora. También puede servir de ejemplo para muchos de ustedes que les guste esta disciplina. Gracias. Gracias. Gracias.